Cuentos para niños de León Tolstoy El gatito Éranse dos hermanitos, chico y chica, llamados Basia y Katia. Tenían los hermanitos una gata. Al llegar la primavera la gata desapareció. Los niños la buscaron por todas partes, pero no lograron encontrarla. Una buena mañana, los chicos estaban jugando cerca del granero y oyeron sobre sus cabezas unos maullidos muy finos. Basia subió por la escalera a la techumbre del granero. Katia le preguntaba sin cesar desde abajo. ¿La has encontrado? ¿La has encontrado? Basia no le respondía. Pero por fin gritó. ¡La encontré! ¡Es nuestra gata! ¡Tiene gatitos! ¡Son preciosos! ¡Sube! ¡Sube enseguida! Katia fue a casa en una corrida. Tomó un platillo de leche y lo llevó a la gata. Los gatitos eran cinco. Cuando hubieron crecido un poco y salían ya de debajo del ángulo de la techumbre en que habían nacido, los chicos eligieron a uno de ellos, pardo, con calzas blancas, y lo llevaron a casa. La madre repartió a las vecinas los demás gatitos y consintió que los chicos se quedaran con el gatito pardo. Los niños le daban de comer, jugaban con él, y cuando se acostaban, lo subían a la cama. Un día, los chicos fueron a jugar al camino y llevaron consigo al gatito. El viento arrastraba la paja que había en el camino. El gatito jugaba con ella, y los chicos lo contemplaban muy regocijados. Luego encontraron cerca del camino acederas, se pusieron a recogerlas y se olvidaron del gatito. De pronto, oyeron que alguien gritaba muy fuerte. ¡Atrás! ¡Atrás! Y vieron que se acercaba al galope un cazador precedido por dos perros, que habían visto al gatito y querían atraparlo. Pero el tontuelo del gatito, en vez de escapar, se agazapó, arqueó el lomo y se puso a mirar a los perros. Katia se asustó de los canes y, dando un grito, se alejó corriendo. Pero Basia se lanzó a todo correr hacia el gatito y llegó a donde se había agazapado al mismo tiempo que los perros. Estos querían atrapar al gatito, pero Basia se echó sobre él y lo tapó con su cuerpo. Llegó al galope el cazador y espantó a los perros. Basia llevó al gatito a casa y no volvió a sacarlo al campo. Gracias. Gracias.